¿Qué estás haciendo, eh? Escuchando Olímpica porque me pone de todo y bien bueno Un abrazo y un saludo para toda la gente de Olímpica Cali 104.5 de parte de Olímpica Ibagué Por ser la emisora líder durante todo el año Eso nos alegra muchísimo, un fuerte abrazo Saludos compañeros en Santiago de Cali Olímpica Estéreo, la mejor, felicitaciones Un abrazo muchachos, ante todo bendiciones A seguir trabajando como lo han hecho Por ser una emisora ejemplo a nivel nacional Y por ser la emisora donde mejor se hace radio En todo el territorio colombiano Un abrazo Lo mejor que podemos ofrecerles es un tremendo aplauso ¡Eso! ¡Oye, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Uy, uy, uy! ¡Gúsate la Olímpica!